¡Ja ja ja! ¡Me río en tu cara! ¡Ja ja ja! Si la vida de las demás es tu padre cada día Si volveré grande hermano deja la calle en vacía Si el debate de tus lunes la marca Madrid y Barça Si antes de ver un museo prefieres quedarte en casa ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Si el lugar de tu existencia es la quina del sofá Si dependen tus caprichos Per ayudarte papá Siéntate tus objetivos Sin lugar a otra ilusión Comentar con foto en Facebook Porque tengo un nuevo amor Así no te quiero verás Hay que escuchar de mi garganta ¡Hay que escuchar! ¡Hay que escuchar! ¡Levantame! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!